Que tan fuerte este tipo de Minecraft, aplicaremos matemáticas, pero para simplificarlo todo haremos comparaciones con superhéroes y objetos del mundo real. En Minecraft tienes 36 espacios para sostener objetos, y cada espacio te permite sostener un máximo de 64 diferentes tipos de objetos. Y el más pesado, basándonos en pisos del mundo real, es un bloque de oro, cuyas medidas son un metro cúbico, y en la vida real este pesaría 19.300 kilogramos. Repito que en cada espacio puedes sostener 64 de estos cubos, y como tienes 36 espacios el total, es 44.467.000 kilogramos. No termina aún, porque recuerda que al mismo tiempo puedes llevar armadura. Nueve lingotes de oro, hacen un bloque de oro, así que podemos asumir que un lingote pisa una novena porción de un bloque de oro. Que serían unos 2.144 kilogramos. Un traje de armadura completo, requiere de 24 lingotes de oro para construirse. Que en total es 51.466.67 kilogramos. El total es 44.519 millones de kilogramos. Que básicamente es lo que pesa la torre Eiffel. Perdón, seis torres Eiffel en su bolsa. Y eso que ni siquiera contamos el hecho de que Steve puede saltar mientras sostiene todo esto. O el hecho de que la gravedad de Minecraft es tres veces más fuerte que la gravedad en la tierra. Pero si agregamos estos factores, Steve podría sostener 355.8 millones de kilogramos. En su bolsillo, o mejor dicho, casi 49 torres Eiffel. Y quien chama mocos es Superman. Y aquí según esto, Steve es 3.559.6. Es más fuerte que Superman.